Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan la autoridad a cualquiera, que es un general desnudo. Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes a donde vayas, ya está lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, está el pendejo informático, que es un pendejo computado. El pendejo burócrata, que es oficialmente pendejo. El pendejo optimista, que cree que no es pendejo. El pendejo pesimista, que cree que él es el único pendejo. El pendejo esférico, que es pendejo por todos lados. El pendejo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un pendejo. El pendejo de referencias, ¿dónde está Alberto? Allá al lado del pendejo de la chaqueta gris. El pendejo consciente, que sabe que es pendejo. El pendejo de sangre azul, que es hijo y nieto de pendejos. Y el más peligroso de todos, el pendejo demagogo, que cree que el pueblo es pendejo.